Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Daisy. En el video de hoy me gustaría hablar un poco más sobre los diferentes tratamientos y terapias que hay para personas en el espectro autista. Voy a seguir hablando sobre esta condición ya que para mi este tema es muy importante ya que mi hijo es parte del espectro autista y quiero crear más conciencia sobre esta condición en nuestra sociedad y el mundo entero. El objetivo es maximizar la capacidad para las personas al igual de disminuir los síntomas del desorden del espectro autismo para ayudar a un mejor aprendizaje. La intervención temprana es muy esencial durante los años de preescolar. Son muy críticas para que los niños puedan aprender habilidades sociales de comunicación, funcionamiento, comportamiento. La gama de tratamientos para el desorden del espectro autismo suele ser muy amplia y puede llegar a ser abrumadora. Al igual que las necesidades pueden cambiar con el tiempo para las personas en el espectro autismo. Así que es muy importante contactar a su proveedor médico al igual de especialistas en la materia para que les puedan ayudar a buscar opciones o recursos en su área. Algunas de las opciones de tratamiento son terapia de comportamiento y comunicación. Hay muchísimos programas que abordan todos estos rangos de dificultades de comunicación, social, comportamiento. Por ejemplo, el programa ABA es el que actualmente Max recibe. y básicamente es una amplia gama de diferentes programas en las cuales le ayudan para su comportamiento y reducir comportamientos que no son muy buenos. Al igual de académico, también comunicación, lenguaje, juegos, también interacción social, que es muy importante y me gustaría si en un futuro ojalá tengan la oportunidad de filmar una de estas tantas terapias de ABA para que ustedes se puedan dar una idea básicamente de lo que se basa este tipo de terapia. Terapia educacional es muy importante y muchos niños que son parte del desorden del espectro autismo responden muy bien a programas muy estructurados y específicos individualizados para ellos como la escuela. Programas exitosos tienen un grupo de especialistas y una variedad de actividades que les pueden ayudar con habilidades sociales de comunicación al igual de conducta. Terapias familiares pueden ayudar a padres al igual que familias a cómo jugar o interactuar. Esto ayuda y promueve las habilidades para personas en el autismo a cómo interactuar socialmente con los demás, comunicación y lenguaje que son muy esenciales. También puede reducir comportamientos problemáticos. Otras terapias, terapia de lenguaje es muy esencial para mejorar la habilidad de comunicación al igual de el habla. Terapia ocupacional, terapia ocupacional que puede enseñarles habilidades de la vida diaria para que puedan vivir de una forma más independiente. Algunos de los ejemplos, caminar, equilibrio, coordinación, bañarse, comer, cambiarse. Terapia de integración sensorial, algunas personas tienen problemas con sonidos, olores, imágenes, texturas. El sistema de comunicación de intercambio de imágenes o PEX. PEX usa símbolos, imágenes para poder responder preguntas, hacer preguntas y tener una conversación. Algunas de las terapias alternativas que algunos padres optan en una forma complementaria con las terapias que son científicamente aprobadas son Terapia creativa como el arte, la musicoterapia, pueden ayudar con problemas de tacto o de sonido. Masaje que puede ayudar con la relajación. Terapia de mascotas o caballos que puede promover la compañía y recreación. Y hay una infinidad de tratamientos alternativos que deben de ser usados en combinación con los tratamientos científicamente aprobados. Y es muy importante consultar con un profesional sobre los diferentes tipos de tratamiento. Porque cada persona, cada niño es muy diferente en el espectro autismo. Algunos de los tratamientos alternativos pueden afectar tratamientos científicamente aprobados. Así que por eso les recomiendo siempre buscar a un profesional. Yo en lo personal para mí, mi hijo es muy importante y quiero lo mejor para él. Por eso para mí siempre informarme es muy muy importante. Cualquier pregunta o duda que tenga. Porque estoy buscando su bienestar y lo mejor para su futuro. Y las cosas que lo puedan ayudar a avanzar para tener esa vida más independiente. Y que pueda comunicarse y hablar en un futuro. Y con esto voy a continuar con medicamentos. No existe medicamento que cure el autismo al igual de tratar los síntomas centrales. Sin embargo, existen algunos medicamentos que puedan ayudar a algunas personas en el espectro autismo. Por ejemplo, algunos medicamentos pueden ayudar con la hiperactividad, a reducir los altos niveles de energía. También pueden ayudar con la incapacidad de concentrarse, depresión o compulsiones. Pero eso sí, es muy importante contactar a un profesional sobre el tema para la prescripción de algún tipo de medicamento o ya sea alguna terapia. Ya que aunque comparten la misma condición, es un gran espectro de síntomas y señales. Y cada uno es muy diferente. Es lo mismo con esta condición. Es muy diferente. No porque una persona recibe ese tratamiento, la otra persona va a recibir el mismo tratamiento. No todo el mundo necesita medicamentos. Algunos necesitan medicamentos por algunas otras razones, ya sean médicas o ciertos síntomas. Lo cual es necesario para ellos, pero no todos son tratados de la misma forma. Y con esto concluyo este video de hoy. Espero que les haya gustado. Y continuaré trayéndoles información sobre este tema que cada vez me apasiona más y más. Y como lo he dicho y lo seguiré repitiendo, quiero crear más conciencia en nuestra sociedad, en el mundo entero, sobre esta condición. Porque todos somos iguales, sin importar las capacidades que tengamos. Porque eso es lo bello de este mundo. Y tratar de romper todas estas barreras y crear un mundo, una sociedad de inclusividad y aceptación para todos. Adiós. 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 Adiós.